Bueno, creo que estamos en condiciones de presentar a Gonzalo Semilla, quien es economista, director del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Gonzalo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, por favor, un gusto poder hablar con ustedes. Bien, recién con Martín comentábamos estas medidas y nos llama la atención, ¿no? Esto con respecto al mercado central. Nos parece ilógico para el interior del país, ¿no? Para conseguir mejores precios, que hay que trasladarse a Buenos Aires. Bueno, su problema, claramente, recién los he escuchado a ustedes, cuando hablaban de que esto está más orientado al conurbano o al gran Buenos Aires, que es donde efectivamente está la mayor cantidad o densidad de población y donde, bueno, están los votos, ¿no? En definitiva, se acercan las elecciones y uno piensa en dónde están los votos y cómo obtenerlos, si hay una feroz competencia de los niños. Y posiblemente quien defina una elección sea justamente el económico urbano, trayendo complicaciones al resto del país, porque trasladarse para comprar productos, frutas y verduras a Capital Federal realmente es un problema logístico enorme, que posiblemente en vez de solucionar las cosas las empeore, sobre todo porque, en definitiva, elimina intermediarios en Capital Federal, pero aumenta los intermediarios respecto al resto del país, con potenciales impactos en los precios. Por otro lado, por lo menos en nuestro caso, en Bahía Blanca, a nosotros nos dio en el mes de abril que lo que es la categoría estacional fue la más alta, es decir, fue la que más creció con 11%, y realmente es un aumento muy grande, viene liderando en los últimos tiempos, y entiendo que es un mercado, el de las frutas y verduras, difícil de intervenir y moderar, porque prácticamente ahí está el libre juego de la oferta y la demanda. Los precios de las frutas y verduras no se rigen en función de la inflación pasada, no va en función del 8% o del 7,7% que dio el INDEC en marzo, sino va en función del clima, de las distancias, hay sequía, el efecto que tuvimos en los primeros meses del año fue muy fuerte, y entre ese sector, que es demasiado informal, es donde establecen los precios, y deciden pocas personas si hay aumentos o no hay aumentos en las frutas y las verduras. Y ahora, cuando tenemos en cuenta los productos no estacionales, el gobierno apunta a los almacenes o al comercio de cercanía como ser quien está detrás del aumento de precios, por las dudas en lo que el presidente describe como la inflación psicológica. Bueno, ahí tenés la otra cuestión. Nosotros tenemos tres categorías, nosotros, en el IPC creo, pero en el INDEC también lo hace, obviamente, nosotros tomamos de ello una metodología que es IPC estacionales, IPC o categoría núcleo, que sería, digamos, todo el resto de los bienes menos los regulados, y ahí es donde está el problema. No tanto en los estacionales, porque al ser estacional hay meses que nos encontramos con aumentos enormes, por decir un tema puntual, en tomate podemos encontrar un aumento del 80, 90% en un solo mes. Entonces, en eso es bastante complejo regular, pero sí, o intervenir. En lo que es IPC núcleo, que es el resto de los bienes, es ahí donde el gobierno está también fracasando. Porque con los planes de hora justo, precios cuidados, o el nombre que ustedes le quieran asignar, no está ocurriendo lo que está esperando el gobierno. Y el gobierno ataca las grandes cadenas de supermercados donde tiene cierto control, donde puede llevar cierto control sobre lo que sucede. Los precios tienen un límite, el problema que encontramos es que no hay abastecimiento de esos productos, y lo que ocurre en general con las grandes cadenas de producción es que ese mismo producto que no envían a la grande cadena la mandan a supermercados pequeños con aumento de precios, porque ahí no hay control. Es muy difícil que el gobierno tenga control en supermercados de barrio, locales, en supermercados chinos, y ahora quiere ir sobre ellos. El gran tema es, en definitiva, que haga lo que haga el gobierno. Estas políticas de controles temporarios, en definitiva, se les está yendo las manos. Claramente no lo puede controlar. La inflación es más. En mayo, en este mes que estamos transitando, hay muchas consultoras que estiman que el índice podría ser el 9%. El 9%, es muchísimo. Ahora, ¿alguna de estas medidas, según tu opinión, puede ayudar en algo? ¿Ves alguna de estas medidas positivas? Y realmente no. A ver, cuando uno piensa cualquier política económica que tome para poder calmar o contenir los precios, desde el lado del consumidor, podríamos decir, es una buena noticia, porque realmente el dinero no nos alcanza. La velocidad con la cual suben los precios relativos es muy grande y nos hace perder mucha dimensión. Hay una dispersión de precios muy grande que ya no sabemos qué es barato y qué es caro. Entonces tenemos un gran problema. Cuando uno dice, bueno, va a intervenir para contener los precios, desde el consumidor es una buena noticia, pero no está ocurriendo. Por alguna u otra manera, no está sucediendo, con lo cual estas medidas es como, bueno, es una más de las tantas que aplicó y yo creo que, en general, es una más en la cual nos estamos decepcionando incluso antes que sea aplicada. Así que es difícil que tenga su aspecto positivo. Entiendo desde el lado del gobierno, o creo entender desde la posición del gobierno, que es fundamental contener la inflación. en abril, hace seis meses atrás, iba a empezar con un tres, o por lo menos eran las proyecciones del gobierno y estamos superando el ocho. Son cinco puntos más y las elecciones, es decir, se le acaba rápidamente el tiempo para dar vuelta a esta situación. Gonzalo Semilla, muchas gracias por tu opinión. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Veo, gracias.